La diputada Felisa Cristale del Partido Arena presentó una propuesta para reformar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en las que pide incorporar la violencia política, dada la experiencia vivida dentro del Partido Arena. Estamos proponiendo la reforma dos artículos para incorporar la violencia política como un tipo de violencia en contra de las mujeres. Tenemos dos aspectos, tanto para las mujeres que quieren incorporar a la política como candidatas, que no se puedan violentar, que no se puedan excluir, que no se puedan adaptar las condiciones para que una mujer no entre a política y la segunda parte de esta reforma, pues ya las mujeres en cargos públicos, ya las mujeres en la función pública, que a la hora de tomar decisiones no se nos pueda excluir y no se nos pueda tampoco amedrentar o por la fuerza obligarnos a tomar una u otra decisión.